Hola amigos, bienvenidos a el octavo episodio de Far Cry 4. Como os dije, ya hemos hecho un par de cosillas, hemos investigado un poco por aquí, fuera de cámara, ya tengo la bolsa de... ¿Cómo se llané? Tengo la bolsa de... De 60 espacios, y para hacerla de 90 me hace falta una piel de cerdo más. Que cuando estemos por la zona la pillaré. Y bueno, vamos por las misiones principales, aquí llega la misión principal de Badra. ¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo semejante. Y yo jamás he visto a alguien llevar las cenizas de su madre. ¿Tú, Che? Sí. ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña, pero su muerte puso fin a la senda dorada. Todo sería diferente. Se hubiera muerto luchando. Pero no lo hizo. Fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa, al este de Banapur. Aún sigue allí. ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero, ten cuidado. Nur controla la zona ahora. Tengo que irme. ¿Tengo que irme. ¿Tengo que irme? ¿Encontrola la qué? Controla la zona, pero le han intentado silenciar. ¿Le han intentado silenciar? Muere más gente de la que podemos incinerar. Y la ceniza está convirtiendo el agua del lago en ácido. Los muertos tienen suerte. Aquí hay un... Aquí hay un... Una parte... Del diario de Inmokan que... Vamos aquí. Vamos a hacer compensis por aquí. Y a ver... ¿Qué misión me has dado? Preciosidad. Si no me has dado nada. Bueno, a ver. Un punto que tengo aquí para subirme, pero... ¿Qué me subo? Elimilación de Arrastre. Esto es bueno. Pero, básicamente... Tu misión ha sido... ¿Ha sido solamente ir hacia allí? Es un poco mierda tu misión. Pero bueno, vamos a ir a esta. Entonces. Un helicóptero. Ha subido súper rápido esto. Está lejillo, pero no está tan lejillo. Si vamos así. Que disfrutamos del paisaje. Es muy bonito. Por cierto, ya que estoy... Voy a mirar un poquito el mapa. A ver si hay algún... Cocinillo por la zona, hombre. ¿De aquí a que lleguemos? Que por cierto... Ah, vale. Que por cierto estoy yendo, sí. Pues parece que no hay cochinillos, ¿no? Tengo un prado una cosa muy, muy, muy guapa. Si podemos luego la probamos. A ver si no sale. Si no sale, será un fail. Pero bueno. Es normal porque todavía no puedo no estar utilizado al cien por cien. Así que... Me da tironcillos, ¿eh? Eso es que soy muy hardcore yo. Jugando con todo alto y grabando y... Y toda la pesca, pero bueno. Estamos aquí. Y esto aún no se ha quemado, así que... Mira, hay una casita ahí muy buena. Hay un par de tesorillos o algo de eso seguro. Ya, voy a llegar. Ya estoy aquí. Y... Espérate, hermano. Cuéntame tus penurias. Sabal. ¿Tan importantes eran los datos del campamento? Uh, uh. Dos rencoros, mira. ¿Los has leído siquiera? Sí, relaja, ¿eh? Bitch. Escucha con atención esta información. Está confirmada. Nueve de mis hombres han muerto. ¿Es culpa tuya, cojones? Nueve de los mejores. Pues no serían tan buenos. Me habéis puesto en una situación difícil. ¡Lo correcto era obvio! Tu padre habría hecho lo mismo. Me comes los huevos. Chaval. La dirección que seguíamos antes de perderlo y todo se fuese a la mierda. Haber estudiado. Mamita no lo entiende. Siempre antepone sus objetivos. Es rastrera, subversiva y siempre sacrifica vidas. Por eso acepté el reto. Lo acepté porque conocí a tu padre y respetaba su visión. Aprende lo que le motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Instruyete, AJ. Me cago con tus muertos todos. ¿Qué culpa tengo yo, cojones, de que tus nueve mejores hombres salen una puta mierda? Es que, a ver, encima será culpa mía. Me han matado a nueve. A nueve de mis mejores hombres. ¿Qué cojones hago yo, cojones? ¿A qué nos mandas? Es culpa tuya, tío. Es culpa tuya mandarlo. Oye, y con ti, vámonos para allá. Vamos a hacer la misión esta. Me cago con... Dios, ya. Es que... Es que vaya terita. Vaya terita. Decisiones, amigos. Decisiones. ¡Hombre, peigan! Hombre, dos tetas son dos tetas. Esto, ya que estamos aquí, lo hacemos, ¿no? Digo yo. ¿Dónde están los enemigos? Que su luz os ilumine a todos. ¿Hay enemigos aquí? Es raro, ¿eh? Coño, ¿qué te pasa, hermano? Has subido y has bajado muy rápido, ¿no? Sí, sí. Seguro que es eso. Requerimiento de torre. A mi hermano le ha vuelto a hallar de casa a su esposa. De modo que ha permitido a este hogar sin útil quedarse en el campanario en una temporada. Es un util integral, pero es mi hermano. Así que si se le ocurre algo, vas a ir responsable. Vale, cabeza. Creo que hay una misión de karma por aquí, ¿no? O algo de eso. ¿Por qué cosa por ahí correr? No sé qué. Bueno, voy a subir para arriba. Y voy a hacerme esto. Eso, he subido por aquí. Bueno, tío, se ha montado aquí un hogar curioso, ¿eh? No tiene todo ya ubicado, ¿eh? Tengo que subir, ¿no? Claro, como no hay dos cuerdas ahí que me diga que tengo que subir, pues... Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Qué te pasa ahora, cobre? Por aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuatro haciéndolo que hay por ahí? ¿La luz de Veiga? ¡Oh, joder! Es un puto aquí. Bueno, los aquí la cuidados. Que los aquí la tengo aquí y te arrepientan. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Con las ayudas de los coones. A ver, ¿por qué? ¿Por qué ayuda? ¡Anda, hombre! ¿Esto quién lo hace? Hay aquí un tío viviendo y no se ha dignado. Subirá aquí arriba. Y aquí está, esta mierda. No, tengo que subir yo. Encima me pedís ayuda ahora. Un anuncio del ministerio de protección. A ver, estoy por aquí. Hola, hola, hola. Hay Fai. Hay Fai poderosa. Esto se va a caer. La tienda es arma. Bueno, a ver dónde tenemos que ir. Tengo más actividades, pero yo quiero ir hacia la misión principal. Y para ello quiero pillar esto. Y atentos. A ver si me sabe lo que pille. Bueno, habilidades. Tengo un puntillo. Puedo poner, por ejemplo, a ver que por aquí... Esto, de montarnos un elefante. Ah, no, esto vale dos. Me cagó la vez. Bueno, pues esto. Doble de hojas. Así cada hoja verde será una poción. Una poción con... Me había entendido. Una jeringuilla. Ahí voy. Quería probar el traje este, a ver, que me he pillado. Ese es un trajero de la anterior caída para evitar una muerte dolorosa. Pero, claro, creo que tengo que hacerlo en una caída un poco más elevada. Porque me he pegado un costeo, que te cagas. Me he pegado un costeo legendario. Bueno, a ver. Aquí tenemos que ir. Ya no tengo el vehículo ese. Pillamos esto. Tengo eso marcado, ¿no? A ver, pues, a ver, pues, a ver lo su marcado. A ver, a ver. Es como es un normal. Ahí. Es guapísimo cuando se hace de noche, tío, de verdad, se hace súper guay esto. Como te cogen en algunas zonas donde empieza ahí a atardecer guay, la luz está súper chula. Es que me derramo solo. Vale, ya hemos llegado al monasterio este, y por lo visto aquí es donde hay que hacer una misión. Ah, le reuníte con Raju, vale, pues entonces, me he reunido con Raju. ¿Qué son tus colegas? Pues, hay que ser un poquito retrasadete, pero bueno, vamos andando. Hola, ¿qué has hecho tú aquí? ¿Qué has hecho tú aquí otra vez? Namaste. Namaste. Ese mono... No, no puedo. Pero ese mono estaba ya ahí... ...prácticamente muerto, en mi cabeza. Monasterio Chalhama. Chalhama. Los seguidores de Kira excavaron este monasterio en la ladera de la montaña alrededor del año 500 a.C. Aquí se escribieron por primera vez las enseñanzas de Kira. Chalhama se ha conservado cuidadosamente y ha sido restaurado muchas veces durante los siglos siguientes a su construcción y aún día de hoy es un templo y un monasterio en activo. Chalhama. Toma. Aquí, vete y... Toma. Chalhama es un cabrón. Que me ha sacado la bronca a mí. Es que lo sepa. Vanashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. Vale. Esta, ¿no? Concretamente. Hagamos la peregrinación. Por aquí intuyo, ¿verdad? Sí. Una vez nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. ¿Me las llevo? Más karma. ¡Més karma! ¿Quién es por aquí ahora? Perdón, perdón. Aquí también puedo. Vale, que tengo la cesta y todos los avíos. Ok. Guay. Me he adelantado a todo lo que me he dicho. EJ, ese mapa que recuperaste es del monasterio. El ejército atacará tu posición en cualquier momento. ¡Hala! Quédate dentro. El ejército va a atacar. Los rivientos a estos ahora mismo. Los rivientos a estos. Hombre, de aquí no voy a bajar, ¿no? Es tontería. Es absurdo. Por aquí había un... Eso. Esto es mío. Déjamelo para mí, cabrón. Déjamelo para mí. No voy a dejar, ¿no? Qué punto. Pero aquí no hay otro, ¿no? Aquí para... Para el picasito. Sí, sí hay. Aquí viene, aquí viene. ¡Uy! Tengo C4, ¿verdad? ¿Puedo poner C4 por aquí? Como no es que no quiero la cosa. Y cuando pase... Se lo digo, ¿no? Pues no tengo C4. Voy a ponerme esto, que va a ser más útil. Pero voy a poner el nido de ametalladoras este y cuando vengan... ¡Pa, pa, 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 pa! ¡A comer! Voy a venir por el otro lado, ¿tien que me gira? No pese nadie, ¿eh? Esto me grababa las infinitas, ¿no? Digo yo. Me cargó a todos, ¿eh? Ahí viene uno. ¿Para atrás, muerto, también? Perfecto. ¿Un winicontro? ¡Ah, no llego, qué cabrón! Bueno, ahora va a bajar. Digo yo. Si vienen más... Va, ok. Ahí voy. Ah, pues tenéis vistes. ¡Tarón! ¡Ahí vienen, aquí vienen! ¡No deis! ¡No deis! Hombre, aquí no quemáis, ¿no? ¡Venga! ¡No deis! ¿Dónde va? ¡No se ha pirado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Tengo que desactivar la bomba o...? No, no hay bomba, vale, no hay bomba. ¡Van a por el alijo de armas! ¡Van por todos lados! ¡Es esto muy solo! A ver, cambiamos a... A esto. ¡Están destruyendo los iconos! Pues no puedo con todo, ¿eh? Me supera la situación. Es que ese lado debe de ser tú vosotros, cabrones. Tienes que cubrirlo vosotros. Ya voy yo, ya voy yo, sí, ya voy yo. Miren que fácil es, macho. ¡Hala! Pero es complicado, ¿eh? Que os ahogáis en un vaso de agua, macho. En un vasito de agua os ahogáis. A ver, Raju, que me cuenta. Os he salvado a la puta vida, ¿eh? Tienes poder de ser aquí cuatro rezos matutinos... ...del poder. Ya está. Nos has salvado. Eres digno hijo de tu padre, AJ. Gracias, AJ. Gracias. Mr. AJ. Tienes poder de ti, hermano. ¡Oh, shimmy man complete! Y aquí, a ver... Estas fugositas que se han abierto aquí, ¿qué son? Misión de rubí de sangre. Misión de la jeringuilla. A ver qué nos ponen. Un nuevo cargamento de arma potente está, ahora, a la venta en la tienda. Vale. Misión de karma, etc. La mitad. El monasterio está a salvo. Ahora Zaval se dará cuenta de la importancia de los datos. Si no te hubieras hecho con el mapa, jamás habríamos parado esto a tiempo. Eh? Yo, yo lo sabía. Esto no está pasando. Si, yo lo sabía, hombre. Los datos son más importantes, cojones. No siempre, pero... Coño. Oye, yo voy y me tiro ahí como un retrasado. No. Corre, corre, que no te vaya a coger el águila ese y te llevas unido. A ver, ponemos eso de esa misión. Y ahora podemos irnos hacia esta de Longinos. Siempre hay una misión para Longinos. Una misión para Yogi y el otro. Estas son dos misiones que hay aquí. De la jeringuilla y el rubí de sangre. ¿Podemos hacer una misión de Longinos para Rupias? ¿Para la irrupia? Venga, vamos para allá, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Es por allí? Bueno, por aquí podré ir, ¿no? En un coche de estos. ¿Qué pasa? Justito, ¿eh? Pasa justito, pero pasa. Pasa justito, pero pasa. Yo. ¿Qué pasa? ¡Soy colega, soy compañero. Quitaos cojones! AJ, ¡soy Longinus! El Señor me ha proporcionado algo que ayudará a la senda dorada. A ver qué dice... Ven a verme cuando puedas. ¡Adi voy, hermano! ¡Ahí voy! Último de Kazama Hemos subido de experiencia Bueno, hemos subido de nivel Ganando experiencia, obviamente Baja automática Tabléfono Rupias Melana El diario Algo se ha desbloqueado Una conversación o algo, ¿no? Pues no Un ruego de tu madre ¿Crees que estoy ciega, sorda? Debes tolir en dirección al bosque Y oigo lo que susurran las otras madres a mi espalda Cada vez que vas a ver a ese brujo Me rompes el corazón ¿Qué puedo hacer él para ayudarte Que no pueda hacer tu familia? Esas cosas horribles que fuma Lo han pervertido Es droga Y no dejaré que te pase lo mismo Más tarde estaré en casa Y seguiremos hablando de ello Te quiero, madre Me da a mí que no va a volver Porque el incienso le puede... ¿Esto es un curai? Curai No creo que estoy robándole, ¿eh? Al templo Así te lo digo Es armónica 87 Ya está la mente en la tienda Me parece Uy, aquí hay una misión de karma Por culo Te salvo Te tengo que desatar Sí Muchísimas gracias No hay de qué Dame tu pasta Estamos contentos Creo que estoy subiendo Mal Creo que hay que coger por aquí Pero bueno Voy a seguir por aquí Seguramente moriré Como un desgraciado Como siempre Pero voy a intentar Aunque sea llegar Mira, mira Hay un... Aquí hay amigos y enemigos A ver Cuidado, pica Es que ya me lo ha pegado Coño, he fallado Le daré Mis ganas de darle Por lo menos he ido corriendo Espérate que lo mismo lo mato Sí, lo mato Espérate que está aquí Tu primo, el águila Mira, aquí estamos Los pillos dos Que les pongo a la falta Seguramente Para crear cosas Y hay que subir por aquí El tuyo Uy, se le dio la Q ¿Esto qué? Ah, las jeringuillas Vale, vale Ahora no tengo ninguna Porque tengo que desbloquearla Pero bueno Ya las tendré Con una dama Deja de poner Una concha de la capecha Tengo una puente Deja de controlar No hay ni una guía No Estos pichejos se matan Jue Dale, dale 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 Oh, tío Lo que he pillado también Pero esas hay plumas Las plumas seguramente Hablarán para Para el mister chifón Uy, estas cosas que son A ver No voy a poner lo que son Pero voy a mirar En Hay habilidades A ver Que tengo por aquí Esto que no me gusta A punto de ir para conguer pistola Mientras mueves un cadáver Bueno, voy a ponerme esto Voy a ponerme algo Eh, que voy a mirar Así lo de creación Uy, me que volé Lo de creación Esto no Esto no Esto no Jabalí Pero salvaje De ratel Ratel no sé lo que es Bengala Minoceronte Piel de perro Y jabalí Sobre todo jabalí Es lo que me hace falta ¿Esto qué es? Esto es lo que yo no Es lo que yo que no sé A ver ¿Esto qué es? ¿No le he dado? Muerte limpia A ver ¿Qué es esto? ¿Qué animal del averno? Paral ¿El varal? ¿El varal? Me hacía falta Bien pago Pues no Pero bueno Ahí lo tengo Eh, ¿por dónde subo yo Para las misiones? Por aquí No me voy a matar más Porque creo que voy a matar más Y ahora mismo Parece que no Parece que no lo necesito Un tesoro poderoso Puede que esté por arriba Puede Casi seguro Estará por arriba Por aquí se puede coger No, no se puede Ahí va A ver ¿Dónde está ese tesoro? Que no se va a abrir solo ese cofre Por aquí, ¿no? No Tengo una opción considerable Ah, pero puedo coger En realidad creo que ha sido todo un tirado que es eso Pero bueno Uh, una máscara, ¿tú? A ver Máscara de Yalun eliminada Dos más para la siguiente recompensa Y esto Bueno Ya que estoy aquí Esto es For Science Por supuesto No es para robar ni nada Las profundidades Yalun cantó mucho antes que Banashur Pero fue las profundidades en la tierra Y era inaudible La sangre es la forma de escucharlo No sé La cabra Cojones Que te caes así Por nada, macho Porque además que la de Yalun que quites O de tuya Es la senda dorada Te dará señales de aliados a sueldo Me En fin Me voy a callar el improverio Pero me puse a comer los cojones ¿Qué pasa por encima del pájaro Y no se ha ido? Entonces no sois pájaros De verdad, macho Entonces soy Soy Quieta con skin Porque un pájaro de estos En cualquier juego Debe de salir volando Pero vamos Raudo Ahí mira Podemos hacer esa misión De ahí En vez de la de Los linguis Porque es que no No llego O sea No sé cómo llegar Yo cogeré yo algo para llegar No os preocupéis No os trayéis Voy por aquí Aquí calma Que veis que le doy Así en plan Pues sin la buena Bueno Pues en verdad Quiero hacerla Pero como me tirará Moría seguro ¿Cómo me dijiste? Buenos días Hola, ¿qué hace? Guía Lonosumi Planet De Kirat 4 Shamanismo Y The Hamish Actualmente el shamanismo Es muy raro en Kirat Pero se sigue practicando En ciertos rincones del país En lugar de conocidos como Ashrams Los brujos conocidos como The Hamish Actúan como mediadores Entre el mundo espiritual y el material En Kirat Los ataques de diferentes tipos de espíritus Se consideran la causa habitual De varias enfermedades Los rituales suelen implicar El sacrificio de un gallo O de una cabra negra Dependiendo del mal Que se pretende curar ¿Y de la estupidez? ¿Con qué lo hacéis? ¿Qué sacrificáis? Bueno, son sus culturas Y hay que respetarlas No hay nada más por aquí, ¿no? Pues hablo contigo ¡Ey! ¿Qué hace, cabeza? Y el níquel Ej, tengo un amigo En la Guardia Real Me dijo que los hombres de Pagan Están buscando el rubí De Pravotana El rubí de sangre e iluminación El rubí ha de ser devuelto A su pueblo Cuando el país sea seguro Hasta entonces No dejes que lo roben Lo venderán Y perderemos otra pieza De nuestro patrimonio Ok Mira, te mostraré dónde ir Dímelo ¡Sigue bien! Ahí Pues vamos, para allá Aquí una lanchita O algo de eso No tendréis, ¿no? Eso es una puta fábrica No, no No vais a tener una puta Lancha que vaya a ir para allá, ¿no? Pero bueno Cogeré por aquí Como una persona Normal y corriente ¡Eh! ¡Uh! Espera, 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 hermano Necesito tu coche Es que se están liando Ahí se la ha matado Es que la ha matado Ahora vamos a ponerse un poco No estaba tocado No estaba tocado No estaba tocado Creía que estaría reventadísimo Y digo, bueno Me meto ahí En el entremedio Y... Y me llego Ahí business Pero... Madre mía El oso ese Era un oso poderoso Mi body Estamos a este cartel De que estamos aquí Porque esto es un triano Y cuidado Esos son... Tapies Tapies Esos son amigos Y esos son amigos Porque no han matado A los que están aquí Aquí no había enemigos Como lo he inventado yo Como lo he inventado Mira, aquí hay una... Una jeringa de curación Como pillo dos ahora Pues se hace la jeringa Está muy bien eso A ver, con esto podemos... Ah... ¿Qué? Oh, no, no, no No, no quiero más No quiero más No, gracias El enemigo está aquí ¿Qué enemigos? ¿Qué cojones? Joder, no os he visto No os he visto Como lo de aquí, negro No me conduzco Pero a mí no me peguen Me peguen al puto oso Me cago en tu un muerto Esto no es el compañerismo Que hace falta en la selva ¿Eh, hermano? Este compañerismo No es el que hace falta En la selva Que lo sepa Pero bueno Cada uno ahí con sus creencias Yo pensaba que era mi hermano Pensaba que el color de la piel No importaba para ti Pero veo que me equivocaba Veo que me equivocaba Ahora sí tengo barca, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vámonos Sí, sí Claro, claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Me voy a reventar Me voy a reventar A lo mejor no os voy a reventar Pero Quiero pasar el puntero A ver, no No sé si es un pequeño grupo Que viene, que viene, que viene Vete, vete, puto loco Vete Vete que vienen por ahí Solo quiero encontrar al selva Sí, pero Nos has retrasado Te va a comer, puto oso ¿Qué pasó de ti? Lo siento, pero pasó de ti Voy a encontrar al selva Para que me dé el rubí Eso, me lo venda O lo que sea Completamos misión No me da bruma, ¿no? Ha sido una muerte demasiado cruel Entiendo Sierpa Sé que estás aquí Dime Aquí Armas Esta la tiene ya Pero es que Lo que no entiendo es La aleatoriedad Con la que esto Va cambiando las armas ¿Qué ha pasado? No me deja usar armas aquí ¿O qué? Es un lugar sagrado ¿O qué coño? ¿Esto qué es? Hoja blanca Mira, hermano Tienen que compartir La misma tierra Lo normal Es que haya tragedias La que va a la vida Desmonibro, primo Te imaginas Ahora Me ha matado Con sus poderes de Jedi Al levantar la mano El rubí de sangre ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Me ha teletransportado A otro sitio ¿O qué? Y vive con esta hermana De armas No me jodáis Que cabrones Me la han liado, chavales Me la han liado A ver Esto lo completaremos Creo yo En el siguiente episodio Porque este tiene ya Un avance curioso Esto tiene pinta De ser un poco Bravido Así que nada Lo dejamos aquí Y continuamos En el siguiente episodio De Far Cry 4 De Far Cry 4